La policía encontró un ciudadano argentino que presuntamente estaba desaparecido. Bueno, ya lo aparecieron, ya apareció. 6 y 12. Ubican a ciudadanos de nacionalidad argentina Francisco Charlatini Cristo Gerone de 24 años. Procedente del Consulado General de la República de Argentina, se recepcionó una solicitud de búsqueda y ubicación de ciudadano antes mencionado, toda vez que por versión de su progenitora, éste se encontraba desaparecido desde el 23 de diciembre del año pasado en el territorio nacional. Realizando las diligencias de búsqueda, se obtuvo información de la cual señalaba que al parecer este ciudadano extranjero se encontraba en desaguadero, después de una ardua labor de campo en las intersecciones de la avenida Paseo de la República con Humboldt en el distrito de La Victoria, se logró ubicar al reportado como desaparecido, quien se encontraba transitando por dicha vía, pues al realizarle una entrevista previa, indicó no haber sido víctima de ningún ilícito penal en su agravio. Seguidamente fue conducido a la unidad especializada de la Policía Nacional para realizar las diligencias de ley correspondientes. ¡Suscríbete al canal!